Bienvenidos al video de hoy. Estamos en el Celeiro Brasa. Es un lugar con espadas brasileñas y está muy rica, mucha proteína. Están sobre el boulevard Las Naciones aquí en Punta Diamante y tienen su valetpacking. Dejan el auto y ya lo llevan a estacionar por ese lado. Y vinimos a hacer una comida muy proteínica, una comida muy proteica, mucha carne, espadas brasileñas. ¿Qué escogiste a ver? Mira nos trajeron pan. ¿Nos trajeron pan? Con ajo. ¿Estás listo? Ahí va. Una, dos y... Tenemos mucha hambre. Sí, hay mucha hambre. Yo quiero ver las carnes. ¿Te di una hueva de charla? ¿Estás listo de agua? ¿Por qué? ¿Por qué? Está agradable, ¿no? Tranquilito. Está chida. La recuerdo un poquito al costelado de Canva. Al costelado de Canva. Nos trajeron el pan de la casa. ¿Qué era? ¿Qué? No sé, no recuerdo. Queso. Uno tiene queso y el otro tiene... Es costilla de res. Sí, costilla de res. Aquí hasta tu lengua nos trajeron la boca. Te prometieron la picaña y no ha llegado. No ha llegado. Sí, que quería seguir la picaña. Pero no sé dónde. Le van a seguir. No quiero que estardemos. Está rico. No sé si lo hiciste. Este es magro de la piel. ¿Ya habías probado esta? No, señor. No sabía que se llamaba. A ver, pruébalo. A ver, ¿cuál? El que dijiste anterior a... ¿Cómo se llama? Picaña... Al vacío. No, al vacío. A mí se me antojó algo así del mar. Aquí hay aguachile de camarón. Este creo que es pescado. Parece pescado. Vamos a probar a ver qué tal. Ahorita vamos a escoger algo de por aquí. Ahí está al revés de la cámara. Mira, amor, elegí una de cada uno. ¿De qué son? Este es de presa. Este... ¿De plátano? No sé. Yo digo que es mango. Ah, sí, mango, ¿verdad? Sí. Se ven más grandes en el video. De lo que están, puede ser chiquitón. Un poco de panceta de cerdo. ¿Qué? Panceta de cerdo. Panceta de cerdo. ¿Cómo lo conocemos nosotros, amor? Castacán. Panceta de cerdo. Me parece, ¿verdad? Ajá, se parece al castacán. Miren que me encontré por aquí. Se ve bien padre esta cava. Y está el... Tequila de Bucito Comunica, el Gran Malo. Ahí está. Vamos a pasar de este lado. ¿Vo? Guau, está espectacular. Está espectacular. ¡Guau! prepared! ¡Gracias!